¿Tú piensas en morirte, Ana? Yo no. Pues aunque no queramos. Tengo al marido, ahí está en el asilo. Ya no trabaja, pero ahí lo tengo enfrente. Ahí lo estoy mirando todo el día como postre. Y digo, ah, ¿cómo no te canses de las patas de estar parando? Mira, ¿qué bonito cantaba? ¿Quién? Sí. Ah, sí. ¿Para qué? Ya la conozco. ¿Tú crees que no sé por qué me muero, por qué me salga? Ese orgullo de que cantaba, esa gran gloria de que cantaba. Es algo por delante. Pero no puedo. Pues todo se acabó. Y se acaba por no ser. Me iba a hablar a mi mamá... Y si le hablo ahorita, va a decir que sabe que tendré que comprar, que competir, que le hable o que no. La pilla de México fue, fue una cerveza, fue un tanto, y se desnudió. ¿Cómo que ya quieres que le hablemos a tu mamá? Te voy a dar unos palazos, es lo que te voy a dar. Bueno, dame nomás el teléfono. El número no, era un palazo. Pero yo quiero conocerla. No, está para ti, no está nomás para mí.